¡Venga Bea! ¡Vamos Bea! ¡Levanta las patas y Bea! ¡Que te esperes, que no te ha dado la salida! ¡Joder, me la voy a dar! Me ha eliminado porque no quiere. Esos son eliminados todavía. ¡Ya, ya, ya! Pero vamos, para hacer bien que no la elimine. Es que a poco le veo malgazas a eso. A ver, Bea, corta ya. Sí, corta cuando la perra ha saltado. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que�! ¡Venga! ¡Lanca! ¡Lanca! ¡Venga! ¡Va, va, va, bien, bien! ¡Vamos! ¡Gracias!